Bienvenidos sean todos ustedes a esta, mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me acompañes en este momento a hacer esta oración de Adviento para pedirle al Señor que venga a nosotros, que no tarde más, que lo estamos necesitando. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios está ya próximo. Dios está llegando en esta Navidad. Queremos abrirle nuestro corazón para que nazca en medio de nosotros. Y queremos aprovechar este tiempo de Adviento, este tiempo de espera gozosa, este tiempo en que sabemos que la esperanza, que nuestro Señor Jesucristo está por nacer y nos va a conceder a todos nosotros una vida nueva. Porque sabemos y reconocemos, delante de todas las potestades de la tierra, que Jesús es Dios y que Él es grande y todopoderoso y que la vida junto a Él es fantástica. Sabemos por eso, mi buen Jesús, darte gracias con cantos de alegría e himnos de esperanza, porque confiamos, creemos y esperamos en Ti. Así es que nos unimos a Tu Santísima Madre la Virgen María para acompañarla en esta gozosa espera en que Tú, mi buen Jesús, vas a nacer de nuevo en nuestros corazones, en nuestros hogares y en esta humanidad. Tú sabes que te necesitamos. Conoces que nuestro mundo está destrozado, está dividido. Hay muchas guerras, muchas injusticias. Muchos hermanos se levantan contra otros hermanos. Muchos hermanos tienen coraje, odio y envidia en sus corazones. Muchos hermanos descuidan a sus familias. Muchas personas cometen injusticias. Por eso nos unimos a Ti, Santísima Madre, para vivir generosamente este tiempo de Adviento y ofrecer todo lo que nos pase para el nacimiento de Tu Hijo Jesucristo. Queremos entregarnos a nuestro amado Dios así como Tú lo hiciste. Que toda nuestra vida sea aún completo, escuchar la palabra de Tu Hijo Jesucristo y ponerla en práctica. Queremos, dulce Madre, sin descanso y sin rendirnos nunca y en ningún momento estar cerca de Tu Hijo Jesucristo para que Él ilumine nuestras vidas. Tú bien sabes que lo necesitamos. En este momento particularmente yo necesito de Tu Hijo Jesucristo porque mi vida se ha llenado de oscuridad, se ha llenado de muchas tristezas, preocupaciones y situaciones que me llenan de estrés. Por eso, Madrecita linda, el día de hoy quiero pedirte que me permitas caminar contigo durante este Adviento para que los dos esperemos gozosamente y preparemos nuestros corazones para el nacimiento de Dios nuestro Señor en medio de nosotros. Y de manera muy especial, Madrecita linda, quiero pedirte que una vez que nazca Tu Hijo Jesucristo, lo lleves a todas aquellas personas que en este momento están sufriendo, están padeciendo. Lo lleves a todas las personas que no tienen esperanza, que no tienen que comer, que no tienen a nadie junto a ellos para que ya no anden mendigando ningún amor, sino que con el amor de Tu Hijo Jesucristo tengan todo lo que necesitan para vivir alegremente. Madrecita linda, gracias por haber aceptado la invitación del Ángel Gabriel, aún sabiendo que una espada de dolor atravesaría tu corazón. Y te pido que nos enseñes a todos nosotros a prepararnos para que Tu Hijo Jesús tenga un buen lugar en donde nacer. A mí me da muchísima tristeza que andes buscando posada para que Tu Hijo Jesucristo nazca en este mundo. Por eso el día de hoy yo quiero ofrecerte mi hogar. Quiero pedirte que Tu Hijo Jesús nazca en mi casa. Y para eso me voy a preparar, me voy a confesar, me voy a acercar a los sacramentos, voy a rezar con mi familia todos los días. Nos vamos a comprometer a ofrecer todos nuestros sacrificios, todas las cosas que vivamos en este tiempo de Adviento, para preparar nuestros corazones a la venida de Tu Hijo Jesucristo. Y sobre todo, que este hogar, donde Él va a nacer, sea un hogar. Donde haya paz, amor, tranquilidad y alegría, sea un hogar digno de Tu Hijo Jesucristo. Queremos ser como los pastores. Queremos ser los primeros en darle gloria a nuestro Señor en esta Navidad. Por eso ya desde ahora queremos preparar nuestro corazón para no distraernos entre tanto consumismo, materialismo y entre tantas cosas que pueden distraernos del centro de la Navidad. Ayúdanos por eso, Virgen María, a prepararnos muy bien para que esta Navidad no sea una fiesta común, sino la fiesta especial en que todos nos emocionemos y nos preparemos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos salir presurosos, así como los pastores fueron, a descubrir el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, toda esta mi familia, todos mis amigos, queremos salir al encuentro de Tu Hijo Jesucristo. Pero ayúdanos, Madrecita linda, a despertar de este sueño. Ya no queremos estar dormidos y no queremos que nada nos distraiga del verdadero sentido de esta Navidad y de alabarlo con todo nuestro ser este 25 de diciembre. También le pido a todos los ángeles que fueron a Belén a proclamar el nacimiento de Tu Hijo Jesucristo, que nos ayuden también a nosotros para que este día nos preparemos nosotros a cantar Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Queremos unirnos a todos los ángeles del cielo y de la tierra para cantar esta alabanza, pero no solamente este día, sino durante todo el año que está a punto de comenzar. Queremos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, de que Él ha nacido entre nosotros. Queremos vivir sin ninguna angustia, miedo, tristeza o desesperación. Queremos vivir confiados en que Él está con nosotros, en que Él ha nacido en nuestra familia y en que nada nos faltará. Pero que también este nacimiento implica un compromiso, implica esforzarnos por ser buenos, implica esforzarnos por ayudar a los demás, implica esforzarnos renunciar al mal y a todas las tentaciones que provienen del maligno. Queremos ser auténticos testigos de nuestro Señor Jesucristo y para eso necesitamos prepararnos. Por eso vamos a aprovechar este Adviento para aprender de nuestra Santísima Madre, así como ella se preparó, para correr al encuentro de Jesús, así como los pastores y para cantar la gloria de Dios, así como los ángeles del cielo, en aquel día tan dichoso, estuvieron junto a nuestro Señor, alabándolo y ensalzándolo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, que supiste preparar tu corazón para el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme ayudado a hacer esta oración de Adviento. Yo la voy a hacer todos los días para preparar mi hogar y mi corazón al nacimiento de nuestro Señor. Ojalá y tú también puedas hacerla constantemente en compañía de tu familia para que se preparen todos al gran nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones que Dios te cuide y que esta Navidad el niño Dios nazca en medio de tu familia.